Yo ya sé que estoy loco, pero como en yo no hay otro Yo ya sé que estoy loco, ya hay plata y vamos por el oro Vamos por el oro, amigo, así nomás No es lo mismo el placa a placa que andar de traca en traca Ladrillos en la cara por andar tirando caca Visten con joyas falsas pa' lucir disque muyaca Y les termina saliendo hasta el tiro por la culata Cuando andé viajando por todo el pinche planeta No me marque y me diga lo que usted que sí se fleta Porque cuando no era nadie me mandó a la verga Compré su boleto y ve a quién suena en la banqueta Me tiraron, no me dieron, unos homies se cayeron Con cuidado me dijeron, al chile no mintieron Vamos a hacer que valga la pena Un beat del Neto Peña y los de Alzada la pura crema Ponchate la rima fresca, ponchate la yesca Antes de que la policía se aparezca Mira quién llegó, somos los que aquí nadie confió A mis puños el respeto y la gloria gracias a mi libreta Hago que el más malo de tu cruce vuelva un atleta Si escupiste hacia arriba es hora que caiga en tu jeta No voy a escuchar la crítica de morros puñetas Para bien o para mal algunas cosas no cambian Pero la calle es muy sabia Y aunque nos miren con rabia No me importa Yo ya sé que estoy loco Pero como yo no hay otro Yo ya sé que estoy loco Ya hay plata y vamos por el oro Toda la barda píntala y no se panique si ves sirenas Agita la lata, grafitea mis venas Evita la gente contra que sin cadena Andan mis perros por el barrio que no frenas Andamos recio, me conocen como el necio La vida tiene precio, toda mi gente aprecio Gané respeto en la calle, fue mi comienzo Tengo cicatrices en mi cuerpo, te confieso Que soy un pandillero de la yeca Torcida mi vida está chueca Satanás me aconseja, pero Dios me cuida Aquí nadie se deja, te dejo una herida Yo no compito, luego me pelan todo el pito Repito, me pelan completito todo el pito Tu calladito, pa' que te veas bonito Que yo soy el diablito que hacía pulina pepito La noche oscura se refleja en mis ojeras Pura cultura, vivo la vida cholera Nadie asegura que mañana no te mueras Así que perra fiera, no ande de mi totera Con puro toque y pase, fui robando la base Con puro kamikaze, pa' que guache como se hace Estamos dando clase, de puro rap con clase Por eso suena calle cada una de nuestras frases Yo ya sé que estoy loco Pero como yo no hay otro Yo ya sé que estoy loco Ya hay plata y vamos por el oro Oh 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 Gracias por ver el video.